Mantienen al técnico, que debería haber sido el técnico de la selección nacional Pero ya no estamos viendo el mismo Pachuca espectacular Los dos Pumas y Chivas están arriba de la América Adicionados del rebaño sagrado ¿Qué esperaban? ¡Esto es Chivas! Chucha, estamos en la jornada 6 de las predicciones de Vamos Deportes de esta clausura 2023 Gracias por vernos amigos, ya saben, suscríbanse, denle like, campanita, todo Dejen su teléfono ahí para que les mandemos fondos, si quieren también No, no, el teléfono no, solo las chicas para Chucho Y mayores de 18, Tigre, porque luego Calimba ya saben lo que nos pasa Porfa, porfa, Chucho, Pachuca-Chivas, el equipo campeón Y el equipo que quiere meterse a la fiesta grande, pero viene de casi a ser un papelón Y de caer en casa ante Querétaro Ahora visitan a Pachuca, un partido que se ve muy difícil para los de Pavnovich Híjole, Tigre, te salgo con gusto Y más difícil se escucha con la estadística Solamente Chivas ha ganado un partido a los últimos 10 Ante los tusos del Pachuca Bien, lo dices, en el último partido Este, por un pelito de rana calva Logran empatar allá en el estadio Acron Bueno, también diría lo mismo el guacho Jiménez Por un pelito de rana calva me metieron gol El vaso medio lleno, el vaso medio vacío Definitivamente Chivas Veo muchos aficionados muy molestos, ¿no? Incluso antes del gol, bueno, hubo gente que no se esperó Este, y se fue pensando que Chivas perdía Pero seamos sinceros, aficionados del rebaño sagrado ¿Qué esperaban? Esto es Chivas Chivas le puede sacar puntos a cualquiera Porque en la Liga MX, sí, seamos sinceros Pero también, o Querétaro, o Necaxa, o Juárez, o el que sea Le puede ganar a Chivas Creo que habrá que entender Que este es un equipo en construcción Es una nueva directiva, un nuevo cuerpo técnico Y que también tienen bajas importantes Hay que darles tiempo y tienen que dirigir a puros mexicanos Y otra vez, insisto Que ese es un error de los dueños En mi opinión, sí Pero ya lo hicieron los dueños Ahora denle tiempo a Pavnovich y a Fernando Hierro Son extranjeros Yo no tengo ninguna queja De que venga extranjeros de calidad del club mexicano Pero para dirigir a un equipo 100% mexicano Y no conocen el mercado Les tienes que dar tiempo No hay más, no hay otra Justamente A ver, ya de a poco el Pocho Guzmán Está encontrando su labor como líder El Piojo Alvarado empieza a encontrar de a poco nivel Que creo que esto es buenísimo El mundialista Piojo Alvarado Está encontrando su nivel Creo que, bueno Eso le va a ayudar a Chivas De a poco encontrar a sus futbolistas El problema Tigre es que Este, lo mismo que Pumas ¿No? En la presión de Pumas No me metas a Pumas aquí Pumas está quinto Bien jugando Rescatando puntos Tranquilo Pero es que hay niveles Tigre Este, se enfrenta Los dos además Solo para que sepan Los dos Pumas y Chivas Están arriba de la América Hasta el momento Pero adelante Sigue, sigue Y aún así En la América Es más candidato Pero el punto es Pachuca Ah, no juegan más Contra el Mazatlán Vas a ver Vas a ver Me vas a escuchar En liguilla Pachuca es un candidato Tigre Pachuca es un candidato Chivas está en construcción Creo que Chivas tendrá que salir Muy precavido Este fin de semana En el Hidalgo Para que Chivas gane partidos Tiene que dar su mejor partido O sea, tiene que jugar Lo mejor No, no hay más No puede jugar más o menos Pero si no le pasa Lo que le pasó contra Querétaro Un equipo muy malo Que son los gallos blancos Pachuca no tiene que jugar Al 100% Para ganar en la Liga MX Pachuca es muy buen equipo Saben a qué juegan Han perdido jugadores Y no importa Siguen siendo un gran equipo Bien dirigidos Mantienen al técnico Que debería haber sido El técnico de la selección nacional Concuerdo Mantienen a Almada al frente Entonces todo está bien Con Pachuca Y ahora van Después de ganarle a su hermanito León Van a enfrentar a Chivas En un partido Donde sí Puede haber una goleada Ya Pachuca ya le metió 5 al Puebla Ya le metió 4 a Juárez Puedes decir Puebla, Juárez De otro nivel No Ese es el nivel de Chivas Ese es el nivel de Chivas De los últimos torneos Puebla Juárez Necaxa Eso es lo que nos tiene Acostumbrados Chivas Chivas quiere subir E ir avanzando Estos partidos Son los que tiene que demostrar Si ha habido avances Concuerdo completamente Si a lo mejor hay un punto Donde Pachuca No está al 100% cómodo Y obviamente Partiendo de que Se va Nico Ibañez Es que tiene dos goles En los últimos tres partidos Le está haciendo falta Encontrar Pues si no es Roberto De la Rosa Este chavito Que ya no es tan chavito No, 23 años La Chofis Chucho Tú porque te olvidaste La Chofis López O porque es de Chivas No puedes hablar de él ¿No? No, definitivamente Ok La Chofis está haciendo Esta labor ¿No? Que tu centro delantero Tendría que hacer Ya está Roberto De la Rosa Está Ilian Hernández También el Zacatecano Que está entrando de recambio Si logra encontrar Y si hubiéramos seguido Con este Chofis Nico Ibañez Bueno, tendríamos Pachuca Para ganar el Mundial de Clubes Pero definitivamente Hoy Almada Tiene que empezar A acomodar a su equipo arriba Y ya le ganó 1-0 a León Y lo hizo de manera correcta Creo yo Pero ya no estamos viendo El mismo Pachuca Espectacular Creo que ahí tiene una oportunidad A lo mejor ligera Chivas, ¿no? Pero de sacar puntos Creo que sí Podría sacar puntos Es más, para mí Creo que va a ser un empate En el Estadio Hidalgo Un juego Donde Chivas Insisto Va a salir a ensuciarlo Vamos a ver que eres americanista O sea, ciego Ciego Chucho Porque Pachuca Le metió solo un gol A León De visita En el Estadio Camp Nou Que no es un estadio fácil Y no le metió 5 Como le metió a Puebla Y ya no es espectacular Este Pachuca El América Solo ha ganado Un maldito partido En el Lion Fue contra el Mazatlán Pero ustedes ya creen Que ese es el América ¿Qué metes a la América? Por Dios Es que Es que Deja dormir a Escárraga En paz Donde vienen todos tus argumentos O sea Porque no meten 5 goles Ya no son espectaculares Son efectivos Son el mejor equipo Del fútbol mexicano Chucho Fueron a León Le ganaron 1-0 Ahora van de casa Y son 100% favoritos Tú Ah no Solo le metieron un gol a León Empate contra Chivas Y se cae la casa de Pachuca Pachuca es una mentira Eso es lo que tú dices Ya Y resumí todo el choro Que te echaste En eso No mientas No mientas Amigos ahí Escríbanos Y otra vez Yo no voy a sonar las alarmas Con Chivas Chivas es un proceso Es un proyecto Es más que de ahí aprende La selección mexicana Con paciencia Es un proyecto A 2-3 años Esto de Chivas Así que tranquilos Triunfo de Pachuca ¿Te hago cambiar de opinión o no? Suena lógico No me vas a hacer cambiar de opinión Porque esto lo tengo estudiado desde hace 3 días Entonces ya lo tengo bien sembrado en mi cabeza Creo que Chivas no va a ser superior Le va a competir a Pachuca No por eso ya es más que el equipo de Almada Que para mí es el técnico como bien decías Que tendría que ser el de la selección Pero bueno Chivas de esto va a vivir De complicarle la vida a los grandes Y una de esas va a ser contra Pachuca este fin de semana Pues ahí está amigos Chicho se va con un empate Yo me voy con un triunfo de Pachuca Y así está nuestra predicción de esta jornada 6 Ya saben Déjenos sus comentarios Suscríbanse Campanita Todo eso Para ver todas las predicciones Donde siempre acertamos Quien gana en el club dominicano Hasta la próxima Aquí en Vamos Deportes